Necesito verte otra vez alma mía Porque poco a poco me estoy acabando Yo quise alejarme y por siempre olvidarte Pero con la ausencia más te sigo amando Necesito ver otra vez tus ojitos Besarte la boca y tomarte mi trato Y quedar dormido de amor satisfecho Y así en tu regazo corrar mi fracaso Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te entregaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo Pero si no quieres volver alma mía Volveré al sendero de los olvidados Y junto con ellos que me mate el vino Y por cualquier falda quedar sepultado Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te entregaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo Que tan solo mía serías en el mundo Que tan solo mía serías en el mundo Gracias por ver el video